¿Qué va a ocurrir en las elecciones catalanas del domingo? Yo me aventuro con un pronóstico. Mi pronóstico es que no se van a cumplir los pronósticos. Han visto ustedes que con una unanimidad muy extraña, desde los imprecedentes, se viene a anunciar una victoria del independentismo, digamos en el filo de la mayoría absoluta, y yo tengo la impresión de que eso no va a pasar, que va a ir o por arriba o por abajo con bastante claridad y que no se va a cumplir ese pronóstico. Esa es mi impresión. ¿Y por qué la tengo, esa impresión? Pues no es que no me fíe de las encuestas, aunque estoy sorprendido con su unanimidad, sino porque no sé interpretar un silencio social que está acompañando a un estrepitoso estruendo de los últimos días. Que hay silencio social me lo confirman mis muchos amigos catalanes, me dicen que en las reuniones de amigos, de familia, de trabajo, etc., hay ahora mismo una especie de precaución y las cosas se interrumpen para no llegar a mayores cuando surge el tema. Y eso anuncia que más que voto indeciso, lo que hay es voto secreto. Sí, lo del voto secreto suele ser bastante habitual en las elecciones radicalmente disyuntivas. Esta es a rojo o negro. Suele ocultarse mucho voto, en efecto. Sí, no es fácil significarse contra las mayorías dominantes, es un ambiente, es un ambiente independentista. No es fácil, en fin, confesar que uno no lo es o en un ambiente no independentista confesar que uno sí lo es. De forma que este voto secreto es, tengo la impresión, que va a mover las cosas. Pero ¿en qué sentido? Porque muchos dirán, pues el voto secreto va a claramente apuntar en la dirección contraria al independentismo. ¿Pudiera ocurrir? También pudiera ocurrir que no. Es muy probable, en efecto, que la gran tromba argumental de los últimos días contra el independentismo está erosionando las filas de sí. Eso es muy probable que ocurra. O esté animando a algunos a votar contra el sí. También podría ocurrir que se produjera un efecto rebote. Que tanta, tanta tromba en tan poco tiempo produzca un efecto rebote. Y todos estamos recordando lo que ocurrió en el año 2001 en Euskadi, cuando Jaime Mayor Oreja fue como un cruzado a redimir a la españolidad en tierra de infieles. ¿Se acuerdan? Que se produjo un efecto rebote. ¿Podría ocurrir eso? No lo sé. Pero tengo una impresión de que algo que no está siendo considerado va a aparecer sorprendiéndonos en las elecciones del domingo. También, tal vez, en la valoración, los porcentajes de votos de unos y de otros. Pero ya digo, a pesar de que la unanimidad de las encuestas es muy llamativa, tengo la sensación de que no se va a producir ese resultado. Así que, insisto, mi pronóstico es que no se van a cumplir los pronósticos, aunque hay un pronóstico que sí es, puedas afirmarse con toda seguridad que se va a cumplir. Y es que, pase lo que pase el domingo, no habrá otra salida que buscar una salida.